Pero murió, así que sí, estoy muy triste. Ah, ¿qué? Ponle agua, ponle agua, ponle agua. Robert, Robert. Ponle agua, ponle agua. No, ya, Esbrin. Sácame de aquí. No tengo COVID. Hey, Fit, do something, man. These guys are doing bullying to me. I have a Flint and Steel. I'll get you out of there. Hey, Fit, Fit, man. Hey, I'm dying, mamá huevo. Ya, hombre, salganse de mi pinche casa. Le voy a picar el botón para explotar la casa. Explota, 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 explota. No, 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 no. Dale, dale, presiona. Yes, yes, yes. Apretalo, apretalo, boludo. Apretalo, capo. Apretalo, capo. A no tener los huevos. Apretalo, hijo de puta, no tener los huevos. Apretar el botón. No, 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 no quiero apretar el botón. Ya, es que viene bien. Dale, dale. ¡Hasta la próxima! Ok, en adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo.